Buenas chicos, una semana más, estamos aquí con nuestro apartado de retro gaming y hoy vamos a ver el R-Type Ha habido gente que no lo ha conocido, yo he conocido ya a posteriori como emulador en aquellos primeros emuladores que jugaba yo en mi Pentium 120 para hacer... pues no sabía ni decir cuánto hace de ellos, y era un juego así en plan de... en plan nave estelar que va disparando un juego marcianitos, básicamente, ¿vale? Y va, tú tenías aquí un botón de carga y todo para destruir naves a mogollón Es un juego, estoy un poco... yo... estoy un poco pesco en este juego Joder, ha costado ese, ha costado Uy... que me engancha Me enganchó Pues nada, como podéis ver, es súper entretenido, pero tampoco es muy fácil que digamos Os invito a que os echéis unas partidejas y conseguísseos de mejor que a mí Porque este juego, la verdad es que fácil no es Y yo en él soy un poco paquete Así que nada chavales, nos vemos la semana que viene con otro juego de retro gaming Y... pasar una feliz semana Y... nada, disfrutar de los días que tenemos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.